...pibes a la compañera, así que salpado. Otra cosa que no me quiero olvidar, máximo respeto y mucha fuerza para los hermanos chilenos. ¡Piñera con Chitumales! Y solo quería decir algo sobre esa situación. Es muy salpado lo que está pasando en Chile. El pueblo se cansó, hermano, y se están reparando de mano. Y eso es algo ejemplar, amigo. Donde toda América Latina Unida tenemos que aprender de esa mierda, loco. Bien ahí, los hermanos, bien ahí. Y lo otro que quería decirles es que nada, me siento re bendecido que pase todo esto. Muchas gracias a los people ahí, re buena onda a todos los pibes, con toda la gente con la que pude compartir y conversar un rato. Así que nada, esto es de corazón loco para ustedes. Y así empezamos. ¡Y fuerte ruido para Dijon Man! ¡Fuerte mucho! ¡Musicalizamos todas las noches, increíblemente! ¡Yeah, motherfucker! ¡Este DJ me lo llevo conmigo para Buenos Aires! ¡Hey, hey! ¡Cinco dedos en el aire, perro! ¡Yo! ¡Ah! ¡Cinco dedos en el aire! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hey! ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 Trasme en tu solo el Dixie, difícil de asignir Y a mi tu solo el Dixie me lo puedo permitir Hoy decido si recibo sus razones, sigo antes de seguir Se quema el ritmo y quédate monta Escucha, sobran, deduce atrás cruces Y me gusta hasta el origen de la obra Quiebran, puedo ser su droga, aunque no me quieran Yo pongo el pecho y le trago mierda nueva y real Capas, ajedgas y fuerza legal Son estas alas los que avalan mi onda mental Principio, principio Una breve introducción a esa mierda Una breve introducción a esa mierda Una breve introducción a esa mierda Para ir a casa a la casa Quiero que hagan ruido por ustedes mismos hermanos Pobreza Pobreza ¿Qué pasa con la gente que está afuera? Ah, no hay nadie afuera, increíble Yeah Yeah, gracias por prestar el oído ahí, motherfuckers Lo recebo A mí no me sale el trap muy bien, pero Joshua Jajajajaja All Z Jajajaja Hell 始 lecture Saluda Ramón Fatalic Fatalic esperando salir de una botella, mirarte al espejo y preguntarte cómo ves, si es verdad que sos tan bueno y llegan todos a fin de mes. A mí no me va mal, a ver la bronca, eso solo trae energía negativa, me disculpa si tu fuente roca, yo solo tomo medidas preventivas, ellos me tiran a la calidad y pico de un recendido, tu vida no puso, yo cambio la página, entendido, lo miras del teléfono y yo juego en la final, convencido, tu ensino es una copia, unir de origen al jodido, yo, negro no me mientas más y vi peor que Lenny, tu música es tu lata y la verdad es el Fénix, el silicio mental de mi cerebro en modo training, respeta a los reales, resurgen como el Fénix. No estoy siendo antegrao en esta mierda, de barrio para el barrio y para el mundo, huevo rap. No compramos con nadie y no tranzamos con nadie. Especial dedicación a cada uno que haya perdido un ser querido, un familiar, un amigo. Los malos pensamientos nos desaloqué, en plana la muerte, nunca imaginé, aunque ya no me sorprendo de nada. Tarné cargada, cubre el esqueleto cual pasada, nada, esta situación barra brava de la muerte, aquí ya la tribuna de expansión. Arranco rencores, recorre iguales, varedones, aerosoles, sí, la foto del core, no tengo enamores. Soy artificial, viajo con mi fiel gal, desde la sierra hasta el glacial, y si nunca fui, sé llegar igual, el mejor merced esforzo que en un hospital. Para que aquí, mi gama al sol va de regalo, una especial dedicación para cada colinano. En algún lugar estará la paz que nunca encontramos, y vamos, y vamos, y ese lugar es el interior de cada ser humano, humano, en algún lugar estará la paz que nunca encontramos, y vamos, y ese lugar es el interior de cada ser humano, humano, hey. Represento a mis hermanos de la colección real, represento el Triángulo Estudio y muchas más cosas. Sobre todo represento al rap underground, después de tanto tiempo, hermano. Vamos con el testigo, hermanito. ¿Qué pasa con las people de acá? ¿Están acá o no están? ¿Están pasando bien? Hey, mother fucker. Yeah, yeah. ¿A cuánto le ha pasado a ustedes que tienen un amigo que después se hacen chito, se hacen teola y... es a robar, hermano? Hey, we are. Somos lo que somos, estamos lo que estamos. ¡Es acá! ¡Es acá! Yeah, como todos, por ejemplo, música siempre hay gente que se cree más que otros. ¡Pero bueno! Da igual. Hey, 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 hey! Decido un síndrome muy común en esta escena, que ayer te saludamos, te queremos a la cena, y el plato principal, dinero de hermosato, la vida no se ha encontrado, y te va a hacer estallar. Escuelas viejas, nueva, free mind, Secuelas, mis rejas en cuevas, por guay Escribo en una presa totalmente oscura Escribo a los freaks y no cambio de postura Ya no me importa la cultura Tengo otro motivo con lo cual rimar Ah, ah, por guay, no No es una locura tras vivir el dolor y la amargura De mi hierro al rimar No habrá triunfo, sin carencia Y un tipo de poca de menos de polencia Activo y me exijo, irregal Atenga lo real, no quieras ser rival Hijo, evito otra época de ansiedad Si logré, no vale así, descontrolita Y sigue a pleno el ritmo Descontracturado, cerebro antiprofesional Vos pensaste que morí No, andaba de paseo, pero entró por capital Yeah, vos pensaste que morí No, andaba de paseo, pero entró por capital Keep it real, son Keep it real, son Keep it real, son Los pibes donde están Keep it real, son Keep it real, son Keep it real, son La pibes donde están Los pibes donde están Los pibes donde están Por tus audiculares Me cualico, más oca, el sádico saliendo del palo Una porquería, de mi que sería Keep it real, son 24, siempre de por vida Aguante Bariloche y su identidad Mapuche, Maddofucker Aguante Bariloche y su identidad Mapuche Mapuche y su identidad Mapuche y siguen los regalos matar los atropellan la pena que se pierde en tu humo la bella Soy todo lo que quiero sigo por amor, con dolor, convivio de error solo por dinero, lo que hice fácil, nadie es perfecto El cuerpo francico, lleno de defectos selecto, sexto, ve lo victoria de todo eso mantengo lo bueno y de lo malo aprendo me pumo los problemas a improviso y lo dejendo Entiendo tu problema y que perdiste la guía Las mentiras queman y carecen de alegría No manejo a tu vida si no puedo con la mía Alza la mirada, mucho la ironía De todos los castillos quedan los escombros Y se perdió el brillo, no, porque mi hombro es arte Cobarde, no guarde el rencor De todos los castillos quedan los escombros Y se perdió el brillo, no, porque mi hombro es arte Cobarde, no guarde el rencor Y así puede ser lo obvio, algo que te cega Que conté los odios, el odio que segrega No es la voluntad, sino es la situación Aprender a disculpar con otra visión Busco la paz interna sin enterrarme Ni cortar la pierna o alejo ni flore Una actitud intacta, muestra el impetu que impacta Que no se redacta, pa' tanto empujón Es el que se vuelve a lograr cuando te va de vapor No pienso contarme, pero nunca con Pude disfrazarte entre código y traición Después de la solución encuentro otro problema Mantengo mi reacción por lo que valga la pena No puedo juzgar, no es evidente El pasado, el pasado y más pesado es el presente Hay que levantar y desde la brillo Dejar de soñar y dejar de soñar No es falta de brillo, no es falta de voluntad Es que conozco el falto de la soledad El maldito el falto de la soledad El maldito el falto de la soledad No puedo juzgar, no es evidente El pasado, el pasado y más pesado es el presente Hay que levantar y desde la brillo Dejar de soñar y de falta de brillo, no Es falta de voluntad Es que conozco el falto de la soledad El maldito el falto de la soledad Eso de la soledad, Wancho, significa que es muy feo estar solo Yo he estado solo y recluido en un lugar mucho tiempo Y es algo muy feo Así que si tienen familia, amigos, hijos, hijas, hermanos Por favor, valórenlo, disfrútenlo Que cuando estás solo es una mierda y es un garrón, bro Abante la familia, gonna love you El hermano su propio hijo, hijas, lo que está hecha Yo soy yo son . Yo soy yo son Yonor bien Yo solo nietiaba Yo soy yoDA Yo 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 No volví al terreno a escupir barras obvias Odido es el veneno, tu gente me odia Cuanta la presión le me golvora Seguiré esta visión con el primer ventaje de la momia Que me aplaste panoramas, no saliste pa' la calle Argentina vuelve a llamar, otra vez te to' flache Locura, locura, locuria Más quiera de nosotros en un día de furia No te lo cuentan en tu parque de atracción Yo con seguridad la realidad supero a la ficción Basta base y adicción Atestado, todo le sirve para distraer tu atención Derrame mi reclamo, me cago en tu canción No tuve opción y acá estamos Con otra visión, la elección de los tramos Colores sudaca en mi piel y el nivel lo demostramos Me puedo desarmar, pero es solo temporal Vuelvo al hielo después de mi ruina en capital Un picahielo en la harina de mi pecho No duermo mirando al cielo, tengo un techo Hey, reflexiono sobre el mundo que te dejo Brillo de mi cara, plazada en azulejos Hey, azul en las luces a lo lejos No tuve mi consejo, no es por nada, me dicen viejo Reflexiono sobre el mundo que te dejo El brillo de mi cara, plazada en azulejos Hey, azul en las luces a lo lejos No tuve mi consejo, no es por nada, me dicen viejo Yo, 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 yo Yo, yo, yo El viejo sucio equipped Ya, yo Y, yo Te replasiono sobre el mundo que te dejo El brillo de mi cara, plazada en azulejos Azulejos en las luces a lo lejos No duro en mi consejo, no es por nada, me dicen viejo Muchas gracias hermanos Sos un crack Muchas gracias Nacho Lo hace a pulmón esto De corazón Pone el lugar de trabajo Para que pasen estas cosas Ojalá que salga todo Re bien en esta noche Para que se pueda Seguir haciendo Se vienen más fechas de rap Más movidas Así que no falten A los eventos Que sin ustedes La movida no puede crecer Brother Bueno hermanos Yo les quería decir una cosa Recién estaba hablando Con un compañero ahí De una cosa muy cierta Cuando uno vive en la ciudad Y viene a estos lugares Se quiere quedar Y a veces la gente Que vive en un lugar Tan pacífico y tranquilo Tiene ganas de un poco de acción Y se quiere ir a la ciudad Pero la ciudad Es un arma de doble filo Hermano El ritmo de la ciudad Te puede atrapar Y te puede dejar En un lugar muy oscuro Bueno yo vengo De un lugar muy oscuro Gracias a la voluntad Porque yo no creo en Dios Lamentablemente Disculpen Pero gracias a la voluntad He podido salir De su oscuridad Y hoy puedo cantar esto Con mucho placer Así que Hermano Que calor chiche Parece que no estamos Vale y preche Mucha energía de acá No me hagas No me hagas piba Ni motiva Quiero entrar en mi antipag Para unirar si se meten con Ibar Gilguero Sube aquel no es una diva Soy el dueño de capital Tengo técnicas de hierro Sin subjetiva A mi me puede lastimar Bajar en la autoestima Bajar de mar Si van a animar Joaquín en la esquina La única disciplina Si un vecino no se le roba Cuiden su boga Ni por puta Ni por droga atractiva Es una vieja Ser como yo Aunque la vida Será increíble Represent mi barrio Cuando me viste En un convertible La gente no se fue elevado Divino ni un salvia Fui casi un postil A DeLorean Para la AMIA Digo a mis muertos Por la ñaña Báines en mi trampa Ni mi propio Yo me engaña Plama Busco ser romero Quiero que andame Vanarnia Tapo de los perros Busco a Diego Guardia Se lo debo Basta jerga Despedo a cada uno De mis nieros Chao Mi sangre en España De viniedos Viturros con miedo Cuando terminó La joda Y no me nieve En los niñes Yo sabré por el ¡WOW! Pero eso Contarlo yo no quiero Yo sabré Gracias al ¡WOW! Pero eso Contarlo yo no creo Ellos quieren Que cante como él Que deje de ser yo Y que sea bueno No hay chance No hay chance No me conozco Y mi nombre es Miguel En que hay veneno Ellos quieren que cante como él Que deje de ser yo Que sea bueno No hay chance No hay chance No me conozco Y mi nombre es Miguel A.K.A. Veneno Guau ¡Ley ¡Vamos! 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 ¡Qué buena onda! Muchos gracias por escucharme se agradece el corazón buena onda compartir con los pibes ¡Qué buena onda! ¡Qué bueno, guacho! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos! ¡Sí, sí! No sé si llaman más canciones ahí, ¿verdad? ¡Ah, bueno! ¡Esta es mía! ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 Uy uaaa Me dice perder ese vínculo al estímulo Se dice perder en un par de vestíbulos Ridículos argumentos Son tus cuentos Pás muy lento yo conecto mi taza Por poco lo siento por el centro Te vieron corriendo con calza Mucha postura, poco mensaje Mucha fortura, te pido en el viaje Con la granula, te compro el peaje En mi locura te hicieron el traje A la medida que lo hicieron El traje, el conca El traje Era montaña, desde mitad Por la mañana, la vida mitad Esa campaña, en vida No eran patrañas, era mitad Era pestaña, dejé de mandar Era una hazaña, no criminal Y lo que engaña el Nicki Minaj Era un garage A ti grabas y me grabo Mi lugar no es con los vagos Sin dudar no pasan tragos Te voy a alumbrar con mis vagos De otra manera hay de dar y dar y dar De otra manera hay de activar Te puedo salvar Es mi formularidad Contame lo que toco con rap 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 Es mi formularidad Más con el pit con caminos No me esperes para nada No, nada me detiene No ser la fuerza Pero no conviene Convive, contiene Consigue y se mantiene El sigilo del siglo que se viene Si no la gana la empata Fede rata El mejor de los peores del pirata Ya me serenata Se leve el innato Está el DJ rompiendo el aparato Es rap 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 No 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 Al No El 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 ¡Aquí sale el lugar! ¡Vamos! ¿Qué tipo sabe lo que hace? Bueno, ya estamos por terminar, bro. Ya lo tengo en mi voz. Pero no importa. ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Alguno le jode la lluvia? Es agua nomás. Si te rescatás, es agua nomás. A menos, a no ser que sea medio roñoso, no pasa nada. O que no te hace un gremio y después la doce. Esta canción me dedicaba para la lluvia, que a mí me gusta una bocha. Igual, vos con la lluvia estás a bajar también. Bandada de cumbia. ¡Lo sonido! ¡Vamos! ¡Lo sonido! ¡Lo sonido! ¡Lo sonido! ¡La lluvia estás a bajar también. ¡Has una vez que no nos trae en la estrellas! ¡Lo sonido! ¡Has una vez que no nos trae en la estrellas! Sago a caminar, debajo de la lluvia vuelvo a gritar Litros de rubia, soy original, como se dice ha sido lupia Voy a saltar, la vaga de columbia Sago a caminar, debajo de la lluvia vuelvo a gritar Litros de rubia, soy original, como se dice ha sido lupia Voy a saltar, la vaga de columbia Los sueños estarán cerca de la actualidad Depende el desempeño de tu capacidad Skill, habilidad sobre el paper No escucho, mi lucha es mucho, no es para los haters Calidad no es cantidad, calidad no es navidad Daros todo de una, por fortuna se puede hablar Los costos de pescado, podrido, con bachada y amistad Y por la mitad, yo Transparente, no siento si caliente está tu ambiente Es algo en mi gente, yo La corren de chacal, pero miente, miente Se sube un pedestal, el porcego es impaciente Me aseguro y no te muestro los dientes Que hablan de moral y los normales que le roben a la gente Hablan de moral y los normales que le roben a la gente Salgo a caminar, debajo de la lluvia Vuelvo a olvidar, litros de rubia Soy original, como se ha dicho ha sido en rubia Voy hasta el final, la palga de columbia Agua a caminar, debajo de la lluvia Vuelvo a olvidar, litros de rubia Soy original, como se ha dicho ha sido en rubia Voy hasta el final La lluvia, el agua que todo lo raba El canto de los pájaros, el silbido del zapaba Good morning, Buenos Aires, ciudad de la punia Cien diluvia, el pipi mate con fractura El conurbano, una locura Ahí conocí, ese frate de la cultura En las horas de la mala, con los perros basta cerca Principio fue mi costa Todo uno de los guardes, sola bien ganada De derecha a izquierda No lo pregunta Dios, ni más perdona No lo pregunta Dios, ni más perdona Un gran corazón, no lo raba Vuelvo a olvidar, litros de la lluvia Y el que trae a la lluvia Y el que trae a la lluvia Y el que trae a su mano 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 Y la vuelta a mi larga Debajo de la lluvia Vuelvo a olvidar, litros de rubia Soy original, como se ha dicho ha sido en rubia No lo porque trae a su mano Y el que trae a su mano ¡No lo! ¡No lo! ¡No lo! ¡No lo! ¡No lo 사! ¡No lo 사! ¡No lo sa! ¡No lo ha dicho! ¡Hasta su mano Bueno, me estoy quedando sin voz, pero no pasa nada porque es tortosa. Es que hoy me pasó una cosa muy loca, me dormí en la siesta ahí en la plaza. Me dormí en la siesta en la plaza, me quedé dormido en la plaza y me despertaron porque estaba roncando muy joven. Qué loco. Se ve que ronco re feo. Qué hijo de puta. Bueno, ya estamos por terminar. Estoy re feliz. Imaginate que estoy quedando sin voz. Re feliz estoy de estar acá y compartir con ustedes. Así que después de esto nos hacemos mierda. Bueno, hay uno con el que releje y nos hacemos mierda. Yeah, motherfucker. Aguante el rap, guacho. Aguante. Aguante, aguante. No, 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 no. De pared un poquito más. Dejuejate el micrófono. Amigos sonidistas por favor. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Aguante. Aguante, aguante. Aguante. Me metiendo giz sobre aluminio Tengo el polante, llevo el dominio Es que nada es como antes Y de nada me olvido En una tarde gris puede que caigan bicha Vos dejame a mi, jamica cual bicha Fuck Oliver soy, vale muy real No hago trato, soy con plato y hip hip uya Vos viví, respetando leyes y tempiache Yo conseguí, descubrí, diciendo carvalanche Hablé de dos, mijo en escena Mi propósito es insólito, cortando con la crema Fuego entre los dedos de estas manos Luego desperté y no había más hermanos No me preocupé, es por usted y su gramo Ya estamos grandes, no mejoras, vamos Tranquilo, no vacilo, voy, chile en la mía Al filo del vacío, está tu compañía Si buscas, te encontrás, oh yeah Voy a colgar tu mambo, me voy con los guías Terreno, alegría, terreno entre Pampa y la vía Vivo full cada día, respeto a quien respeta Por filosofía, mago cargo del demonio Paco, compañera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Respeto hermano! ¡La mosquita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poné la vuelta por favor! ¡Che loco! ¡Esto es todo! ¡Acá termino! ¡Esta cosama! ¡Mierda! ¡No tengo dos! ¡No importa! Yo se los quiero dedicar a los pibes de Chile Yo viví como dos años en Chile La pasé de reggae de fiesta Así que esto va dedicado para ellos guacho ¡Bien! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!